Sabes, yo no canto, pero te escribí este coro a ti, con tal de llamar tu atención, espero te guste No, no puedo dejarte ya de pensar, no puedo dejarte ya de llamar Si no te vas de mi vida te escapa el color No se como paso, pero paso y solo se que me enamoro Te observé y su sonrisa me cautivó, sentía leteos de mariposas y mi corazón las atrapó Ahora sé que se siente por fin el verdadero amor Me estoy enamorando y no tiene idea de cuánto, si la gente no nos quiere juntos no importa, me aguanto Pero después de haberle dicho tanto, siento que al verla de nuevo en persona me dará un infarto Ella es la razón por la que existe esta canción, ella es el motor ahora de este corazón Ella con su sonrisa vuelve alegre una tormenta sin color y adorna mi inicio con estados llenos de amor Ella me anima siempre que me siento triste, conmigo estará bien mi mundo en eso consiste Ella cerré de todo de la vida sin contarle un chiste y por ella comprendí que el verdadero amor existe No, no puedo dejarte ya de pensar, no puedo dejarte ya de llamar Amor, 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 si tú te vas de mi vida se escapa el color No, no puedo dejarte ya de pensar, no puedo dejarte ya de llamar Amor, 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 si tú te vas de mi vida se escapa el color Puedo escribirle la canción más sencilla del mundo Puedo decirle te amo en cuestión de segundos Puedo decirle tantas cosas con un sentido absurdo Y lo cierto es que ha tocado en mí un sentimiento profundo La quiero, aún con su defecto más exacto La quiero, por eso mantendré su corazoncito intacto Para sentir su tacto, juro que no lo parto Y prometo demostrarle que la amo con cada acto Jamás traicionarla si no le dará un infarto Porque ella lo más bello y lo más bello adorna con fotos mi cuarto Estoy enamorado de ella, no sé si lo note No le pido nada, solo que su confianza me aporte Y sepa que en mi corazón no hay nadie Porque solo ella tiene el pasaporte Besarla, abrazarla, extrañarla Cuando no esté será mi mejor deporte No, no puedo dejarte ya de pensar No puedo dejarte ya de llamar Amor, amor, amor Si tú te vas de mi vida se escapa el color No, no puedo dejarte ya de pensar No puedo dejarte ya de llamar Amor, amor, amor Si tú te vas de mi vida se escapa el color Amor, 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 amor Amor, 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 amor